¡Hola que tal amigos y sean bienvenidos de nueva cuenta a Cuphead! ¿Cómo verán? El otro vídeo sí nos costó bastante acabar con la abeja, ¿eh? Lo que se ha dedicado aquí. Ahorita vamos contra Capitán Barba Salada en disparar y saquear. Si no mal recuerdo aquí nos va a servir... Es que eso es muy cierto, o sea, lo que nos dijo aquella pirata que acabamos de pasar en el vídeo anterior de que hay que combinar. Entonces, nos falta uno pero es el de re... Es el que se... Ajá, el que tienes que... que ese. Yo me doy a entender. O sea, ese de ese es el que nos falta. Ustedes saben cuál es. Y si no, es ese. Bueno, acá nos conviene más rastreador. Globero no creo que utilizarlo. Más bien sería el normal, ajá. Normal y rastreador. Super y bueno. Nos vamos a quedar con el mismo super y con el mismo amuleto siempre casi, ¿eh? Y ahora sí, vamos a enfrentarnos al Capitán Barba Salada en disparar y saquear. Muy bien, aquí tenemos... Lo curioso de aquí es que... Aquí nos va a estar cayendo un barril. ¡Ay! Me encanta que me dispara. Pobre calamar, ¿eh? Lo que sea de cada quien. Pobre calamar. Bueno, ya. Aquí más o menos en esta altura estamos tranquilos. Vamos a disparar bien. Ahí está, desvío. Otro desvío. Ya tenemos cinco y le disparamos con nuestro super arte. Yo creo que este nivel no nos va a costar tanto, ¿eh? Eso espero. Ahí está, más desvíos. Y ya va a invocar. ¿A quién va a invocar? Sí, invocó al calamar. Que no nos dé la tinta. Si nos da la tinta se nos va a empezar a oscurecer la pantalla, ¿eh? Todavía no invoca al tiburón. Lo cual me sorprende. ¡No! Ahí está. Lo bueno es que hay muchos desvíos, ¿eh? O sea, creo que es lo mejor de este nivel. ¡Uy, los perros! Perro. Que no son perros, son peces. Ya nos lanzó la bala de cañón. ¡Ah! Sí, es cierto, la bala de cañón. También hay que estar... Hay que estar atentos. O sea, nos van a estar lanzando muchas cosas por lo que vean. Otra vez los perros. ¡No! ¡La bala de cañón! La bala de cañón fue la que nos dio, ¿verdad? Sí. ¡Bala de cañón! ¡Ah! No puede ser la bala de cañón. Ahora la que nos está dando es la bala de cañón. Ahí está. Dos desvíos más. Que sumamos... ¡Uf! Que sumamos a la cuenta. Y ahora ¿quién viene? El calamar otra vez. El calamar. Ya se nos fue el calamar. ¡Uf! Esto es complicado porque tenemos muchos proyectiles de distintos lados. Y todavía nos falta la fase... ¡Uy! ¡Ah! El tiburón, el tiburón. ¡El tiburón! Ahora sí. Lo primero si los pudimos esquivar. Ya. Ya, aquí viene la parte complicada. Y vamos a utilizar... ¡Ah! No había visto que el marino se va por allá atrás, ¿eh? Hay que evitar la flama. Y después el super raso o láser. Muy bien. Hasta eso. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien todavía. Ahí estamos. ¡No, no, no! Íbamos tan bien. Y bueno, esto es... ¡Ja, ja, ja! Íbamos muy bien. Bueno. ¡Vuelven a intentar! Chale. Tantos proyectiles que habíamos esquivado para que al final solamente nos matara el fuego. Bien. Creo que es lo único bueno de este nivel. Desvíos ahí de sobra. Ahí está. Super arte. ¡Uy! Casi, casi conectamos eso. Bien. ¿Ahora quién va a llamar? A los perros. Los perros del mar. ¿Dónde están los perros? Quiero verlos saltando. ¡Ah! Bueno, eso no. Ahorita nos quitan la monetización, ¿no? Porque no vamos a hacer... Que ni siquiera... ¡Ah! Que ni siquiera es cantar. Ahora te lo pierdo. Ahora viene el calamar. Calamar. ¡No! El tiburón. El tiburón. Ahí está. Se la llevó. El tiburón. El tiburón. Me gusta como cuando el barril empieza a ver hacia arriba. Como de... Como de... No voy a ver. Ajá. Primero checa muy feliz hacia arriba. Y luego checa hacia abajo. Curioso. Ok. El calamar. El calamar. Bien. Chin. Ya nos oscureció la pantalla. No creo que sea tanto problema. Super arte. Pegamos bastante bien. Otro desvío. Aquí hay que tener la mayor cantidad de desvíos, ¿eh? Chin. Ya va a empezar lo feo. Bueno, primero vienen los perros y las balas de cañón. Balas de cañón. Estamos cerca. Ya nos falta poco para llegar a la última fase, ¿eh? Uy, apenitas, apenitas. Bien. Aquí viene... El calamar. Perfecto. No hay tanto problema con el calamar. Ya se está transformando. Y... Ahora sí. Es el super barco que se ríe nada más. Uf. Aquí viene el cañón. Ok. Yo creo que rastreo. Sí rastreo. ¿Por qué no nos conviene tanto el otro? Vamos. Esquivamos. Uf. Esquivamos. Aquí viene otra vez el super rayo láser. Knockout. Perfecto. Y acá vamos. ¿Cuál es el pirata? ¿Cómo se llamaba el pirata? ¿Paramasalada? Saladitas. Buena pregunta. Tenemos un tiempo de 2.18. Modificación de PC. Desvío. Super habilidad. Y... Nos quedamos con una... Una. Suena bien. Bueno, todavía nos alcanza para otro jefe. Esta vez no nos tardamos tanto. Otra vez sí. Tardo como... Como todo el video, ¿no? Muy bien. Ya pasamos por este lado. Y... Capitán Barba Salada. Bien. Vamos por acá. Aquí no me acuerdo si te desbloqueé las escaleras. Muelles peligrosos. Yo creo que vamos a los muelles. No cambiamos de arma. Pero bueno. Esta es la básica. Nos puede funcionar. Y aparte tenemos rastreo. Así que... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a utilizar rastreo. Ah, estas cosas se ven horribles. Bueno, tenemos peces voladores. Literal están volando. Uf, desvió. Uf, desvió. Uf, desvió. Muere, por favor. Ya. Ah, los erizos. Los erizos. Ay. Hay que esquivar los erizos. Y estas cosas. Ah, los cangrejes gigantes. Están geniales. Súper enojados. Ah, súper furiosos. Pero súper increíbles. No, ya solamente nos queda uno de vida. ¿Cómo ya nos chutamos cuatro puntos de vida, eh? Es interesante. Ah, la langota. Y lanza rayo láser también, eh. Bueno, no es rayo láser. Es rayo... ¿Qué es? No sé. Es como un trueno, ¿no? Ok. Ya está. ¡Ya! Nos sigue la langosta. Nos sigue la langosta. Acá está la otra moneda, eh. Recuerden que ahí está una moneda. Ok, aquí ya llegamos al pulpo. Perfecto. El pulpo, que tiene un color precioso porque es morado. Y ahora vamos a disparar. Y cada vez que ese se dispara... ¡Ah! No manches, que así nos matan. ¡No! ¡Otra vez esa cosa! ¡No! Bien. Ya tenemos la moneda. Por eso nos conviene tener rastreo ahorita, eh. ¡No! ¡A nada! Literal. ¡A nada a nadar! La Nación Custace y la Federación de Pes se llevan la victoria con solidez. ¡Chin! Nos caímos a... Lo peor es que es como avanzando. Se mueve la plataforma. Entonces ahí se me movió y ¡bum! Nos caímos. Ni modo. Nos quedamos. Otra vez con el segundo intento. Que bueno, ya sabemos cómo. O sea, ya no hay tanto problema. De que sale, sale. Mira. Aquí estamos. Hay que ir por la moneda. No olviden las monedas, eh. Lo creo. Yo creo que lo más importante. De todos sus niveles. No es tanto la habilidad, sino las monedas. Aquí sí. Bien. Aquí hay que esperar a Don Cangrejo. De acá. Recuerden, no solamente pueden avanzar cuando están encima de ellos, eh. También pueden avanzar cuando van... Van debajo y van... ¡Uy! El erizo. Y van caminando. ¡Uy! La langota. Que lanza su rayo. Su rayo eléctrico. ¡Uy! Aquí viene. Ya. Esquivamos. Va a lanzarnos. ¡Chin! Sí nos dio. ¡Bien! ¡Urgh! Ya penitas nos quedó una bebida. Creo que esto... Esto va a ser cardíaco ahora que lo pienso. Bueno, ya tenemos la moneda. Si no mal recuerdo... Ajá. Y aquí ya viene el pulpo. Y aquí se va a poner fea la cosa. O sea, con uno de vida. Con uno de vida tenemos que armarlo. ¡No! Ya nos morimos otra vez. Bueno, lo bueno es que existe el volver a intentarlo. Bien. Creo que aquí sí nos convendría la expansión, eh. No tanto este disparo... El disparo primario no tanto porque no hace tanto daño de cercanía. ¡Ven! ¡Por si esta cosa no se moría! También resistente. ¡Ay! De regreso. Ahí estamos. Cuidado con los cerizos. Y con estas cosas tan feas. ¡Ah! Frutáceo. ¡Pescadito! ¡No! Se me fue. No. Hay que esperar acá. Y ahora sí. Las prisas, las prisas, las prisas. Aquí viene la langosta. Creo que a la langosta sí le podemos hacer daño. Sí, sí le podemos hacer daño. Ok, eso no lo recordaba. La asaltamos. Porque hay que evitarla también. ¡Ya está! Knockout para la langosta. Estrellita. ¡No! 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 ¡Ya revirió! ¡Uf! Ok. O la pasamos con una vida. O la volvemos a intentar. Estoy casi seguro que vamos a perder. Pero vamos a ser optimistas. Y vamos a tratar de lograrlo con una vida. A ver acá. Especial. Ya. Ya tengo protección. Muy bien. Esquivamos. ¡La roca! ¡La roca! ¡No! ¡No! ¡Se mete si no dispara a tiempo! Ok. Eso no lo recordaba. Se va a poner feo el asunto. Ok. Aquí está lo complicado. Ya. Vamos. Saltamos. Y recuerden que no podemos dejar que se vuelva a meter el Octopus. ¿Eh? Bien. La monedita. Ya le ponemos. Hay que esquivar también esas bolas de cocodrilo No sé qué sea Ya está, ya está, dime que ya casi Dime que ya casi, por favor Estamos a nada Ya, ¡probo! Por fin Bueno, esta vez sí nos costó Pero sí salió al no sé cuántos intentos Lo único que se nos complica fue el desvío Y la bonificación de peces Pero bueno, una vez menos No pasa nada, no pasa nada Y bueno amigos, hemos completado este curioso nivel Donde hemos pasado por los muelles Ya nos falta poco realmente para acabar el Cuphead Ya creo que como unos 2, 4, 5 5 jefes, por lo menos en el mundo 3 Y uno de... ¿Cómo se llama? De ruta O de... En fin, por ahorita lo vamos a dejar por acá Así que yo soy el Demonideyes Y nos vamos, ¡hasta la próxima!